y en otra información le platico que autoridades municipales y dirigentes del sindicato de trabajadores de la industria metal mecánica y autoridades de la comisión del deporte de guanajuato firmaron la convocatoria para la edición número 51 esta de los juegos nacionales deportivos y recreativos de los trabajadores 2023 a celebrarse en huastepec morelos el próximo mes de noviembre del año en curso al tomar la palabra en este evento el presidente municipal carlos garcía villaseñor destacó que silao hay talento deportivo y merecen ser reconocidos como ya se ha hecho en algunas programas a través de lo que es este esta actividad esta atención de la triple élice implementado por el gobierno local dijo estos juegos les dan oportunidad a los jugadores de convivir conocerse más y también desarrollar aún más su talento en los deportes porque así como tenemos gente muy trabajadora también tenemos excelentes deportistas en silao indicó que guanajuato y silao han dado la muestra de que aquí se hacen las cosas muy bien trabajando en equipo el secretario general de la ctm silao romita felipe esquivel y gonzález explicó que los jugadores nacionales que estos juegos nacionales se llevarán a cabo en el centro vacacional huastepec del inns adolfo lópez mateos y que bueno pues esperan traer buenos resultados de esta ajusta